¡Buenos días! Recordemos que las pausas activas son de vital importancia para disminuir el estrés y para prevenir lesiones en nuestro cuerpo. A continuación, realizaremos las pausas del día de hoy. ¡Buenos días! Comenzamos estirando los brazos, abrimos y cerramos las manos. Cada ejercicio lo vamos a realizar por 10 segundos. Empuñamos las manos y realizamos ejercicios circulares hacia afuera y hacia adentro. Muy bien. En la misma posición, hacia arriba y hacia abajo. Arriba y abajo. Llevamos un brazo derecho hacia el lado izquierdo y sostenemos. Cambio. Realizamos el mismo ejercicio. Llevamos mano derecha hacia atrás y sostenemos con la mano izquierda. Cambio. Sostenemos con la mano derecha. Ahora realizamos ejercicios de la parte inferior. Flexionamos pie derecho y sostenemos con la mano derecha. Cambio. Cambio. Flexionamos pie izquierdo y sostenemos con la mano izquierda. Estos ejercicios nos ayudan a relajar un poco los músculos y a desestresarnos. Llevamos pie derecho hacia adelante. Flexionando la pierna y sosteniendo con las manos. Cambio. Y izquierdo. Sostenemos con las manos. Ahora, cruzamos. Ahora, cruzamos los pies y llevamos las manos tratando de tocar las puntas. Cambio. Y realizamos el mismo ejercicio. Cambio. Y realizamos el mismo ejercicio. Ahora, flexionamos pie derecho y estiramos totalmente el pie izquierdo. Por último, flexionamos pie izquierdo y estiramos totalmente el pie derecho. Espero estos ejercicios les sean útiles en el desarrollo del trabajo en casa. Hasta la próxima. Politécnico Gran Colombiano La zeitgría es un gran problema en casa. La hip natalidad. Cristiana Granama Lo... Lo Lo... 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 Lo...